...millones de pesos, que ya quedó la Comisaría Sur, que ya quedó la Comisaría Norte, que ya terminamos la unidad canina y pronto estaremos entregando el campo de entrenamiento de la Academia de la Policía, el Central de Despegue de Policías y el edificio Fortaleza. Así, todas y cada una de estas acciones fortalecen a nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto, todo este esfuerzo que se ha realizado, amigas y amigos, sí quiero ser enfático, cuando se cuestiona ante esta situación de violencia, qué es lo que estamos haciendo nosotros como Secretaría de Seguridad Ciudadana y como gobierno municipal, hay una respuesta en todos y cada uno de estos grupos que he mencionado. En primer lugar, en el país se graduan policías, los policías y institución mejor pagada del Estado. La app alerta contigo que es una aplicación moderna, útil y al más referente también en el combate al delito. Arreglar todas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerdo ahorita que estamos haciendo la reflexión de la capacitación de quien hoy viene en representación de Colombia. Uno de sus generales, la primera ocasión, cuando fui al alcalde, le decía, ¿cómo lo hicieron ustedes para combatir el crimen organizado que asustaba Colombia? Y decía, hay que dignificar a la policía, y dignificar a la policía es estar en esta ceremonia, es estar en este recinto.